Bueno, ya se encuentra en nuestros estudios el ministro Milton Bongés para hablar de una de las metas del milenio, no solamente de las Naciones Unidas, sino también de nuestro país, el tema del agua y del saneamiento. Ministro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Correcto, y esta es una gran noticia, pues el ministro de Vienta, Milton Bongés, anunció la inversión de 53 mil millones de soles, esto es el déficit que tenemos, ¿no es cierto?, para poder cubrir la cuota en general de agua potable, para que llegue a todos los peruanos. Vamos con el informe. Con carteles en la mano, unas 5 mil familias del cono norte reclamaron la falta de agua en sus hogares. Ellos marcharon hasta el corazón de San Isidro, donde queda el Ministerio de Vivienda. La indignación de algunos por la falta de este líquido vital, los llevó incluso a secuestrar a un trabajador de Cedapal. Solo en Comas e Independencia, alrededor de 60 asentamientos humanos sufren por no contar con una red de agua y alcantarillado en sus hogares. Ante esto, el ministro de Vivienda, Milton Bongés, ofreció una respuesta en la presentación del LatinoSan 2016, un evento que reúne especialistas en saneamiento de toda Latinoamérica, siendo el Perú el anfitrión en su cuarta edición. Hay algunas cifras importantes, es haber aumentado la cobertura urbana del 89% al 94% en estos poco más de tres años y medio que estamos en la gestión. El ministro agregó en la conferencia que ya existe un plan en marcha hacia el 2021, en el que se utilizarán unos 53 mil millones de soles para que el agua llegue a todos los peruanos. De lo que se trata es como seguimos ampliando la cobertura de agua para todas las poblaciones, especialmente las poblaciones aisladas, pero además darle sostenibilidad y calidad al servicio de agua. Miles de familias esperan que esta inversión millonaria llegue a sus hogares lo más pronto posible. Ahora, hay que aclarar que esos 53 mil millones de soles es la brecha que nos falta, es la inversión que tendríamos o que tendría que poner el Estado peruano para que los peruanos en general, aquellos 3 millones aproximadamente de personas, tengan agua y alcantarillado en sus casas. Entonces, entiendo que LatinoSan 2016, usted ha lanzado ayer LatinoSan 2016, va a ser en mayo del próximo año, ¿no es cierto? Y yo quisiera saber cuáles son las metas, qué es lo que se va a lograr, de qué forma ayuda y cuál es la importancia de LatinoSan para el Perú, específicamente. Bueno, justamente LatinoSan es una conferencia que promovió el sistema de Naciones Unidas para que los países de la región latinoamericana pudieran cumplir de manera eficiente con las metas del milenio. En ese sentido, se realiza cada 3 años en un país de la región, la última vez, el anteaño pasado, se realizó en Panamá y el próximo año se realiza en Perú. Bueno, acá se tratan temas diversos que son parte de la problemática común. Por ejemplo, cómo se deben administrar los sistemas de agua, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar solamente de infraestructura. Tenemos que poner tantas redes, tantos tanques, pero por ejemplo, no hablamos de la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Países como el Perú tienen un modelo de gestión de empresa pública municipal que ha colapsado. Que no es capaz de dar un buen servicio a la gente. Pero otros países ya pasaron por esto y han solucionado ese problema. Por ejemplo, ¿de qué me sirve también, y este es otro tema, poner agua y saneamiento en una comunidad rural o periurbana si la gente cuando va al baño no se la da las manos y después cocina? Entonces, también es importante incidir en los hábitos de higiene, porque el agua es salud, es vida, pero con adecuados hábitos de higiene. LatinoSan permite también discutir sobre tecnologías. En muchos de nuestros países somos seducidos por las tecnologías modernas, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales, pero muchas veces estas tecnologías son muy complejas de operar y mantener. Y entonces, a los dos años, las tecnologías dejan de funcionar. Todos estos temas alrededor de la provisión de servicios de agua y saneamiento a la población van a ser tratados en profundidad y por expertos de primer nivel en el mundo en esta conferencia del próximo año. Son 4 mil millones de soles los que se han anunciado como inversión, ¿verdad? Pero yo quisiera hablar de cifras. ¿Cuántos peruanos todavía no tienen acceso a agua y saneamiento, tanto en la zona urbana como en la zona rural? Claro. Mire, en la zona urbana, cuando entramos al gobierno, alrededor del 89% de la población tenía acceso al agua. Hoy día estamos en el 94%. ¿Nueve de cada diez, más o menos? Así es. Más de nueve de cada diez. Casi nueve y media personas por cada diez tienen acceso al agua en zonas urbanas. Lo que no quiere decir que tienen 24 horas los siete días de la semana. Porque somos conscientes de que en algunas zonas, justamente por el deficiente modelo de gestión, no tienen agua todo el día. ¿Y en la zona rural? En las zonas rurales es donde hemos puesto los mayores esfuerzos. Cuando entramos al gobierno, solamente una de cada tres familias tenía acceso al agua. Y hoy día son dos de cada tres familias. Es decir, hemos duplicado en estos casi tres años y medio el acceso al agua en las zonas rurales. Queremos irnos del gobierno habiendo llegado a tres de cada cuatro familias. Es decir, al 75%. Ahí están puestos nuestros mayores esfuerzos y ahí están puestas también nuestras mayores esperanzas de contribuir a disminuir la extrema pobreza, sobre todo en las zonas rurales del Perú. Cuando usted habla de deficiencia de la gestión de la empresa pública de agua, en este caso de Cedapal, ¿se refiere, por ejemplo, a que la venta, la privatización de Cedapal sería una posibilidad para mejorar este aspecto? No, no, no. No me refiero sola, no me refiero a Cedapal. Me refiero a que en cada ciudad, así como en Lima y Cedapal, en todo el país, si uno va a La Libertad, está Cedalip, si uno va a Piura, está EPS Grau. Cada ciudad principal del país tiene una empresa de agua. Y el modelo es muy complicado y muy ineficiente. Exactamente. Nosotros, en los modelos de gestión, hay dos extremos. Uno es el de la privatización, donde los activos y la gestión es todo 100% privado, y el otro es el 100% público municipal. Nosotros estamos en el 100% público municipal. Cuando yo hablo que la necesidad de cambiar de modelo, me refiero a un punto intermedio, específicamente asociaciones público-privadas, donde la empresa siga siendo de propiedad pública, pero la gestión esté más bien en manos privadas. ¿Y eso significaría elevar el costo del agua, por ejemplo? No, no, no. Hoy día hay un régimen tarifario. Mire, tal es la ineficiencia en la gestión del agua, que lo que se cobra es el 25% de lo que se produce. Imagínense una empresa que produzca, no sé, camisas, y que solamente cobre por una de cada cuatro camisas que produce. Eso es lo que pasa en el agua. Y por otro lado, los costos suelen ser casi el triple de lo que estaría en una empresa bien gestionada. Entonces, con una mejor gestión, una gestión privada profesional, los ingresos se podrían triplicar sin alterar el régimen tarifario y los costos disminuir sustantivamente, con lo cual tendríamos una situación distinta, muy distinta a la que tenemos ahora. Y en eso estamos. Estamos aplicando la ley de modernización del servicio de agua y saneamiento y hay algunas iniciativas privadas para algunas empresas en el Perú que nos van a permitir ir hacia un modelo superior de gestión que el que tenemos hoy día. El día de ayer usted anunció que a través de un decreto supremo, la conferencia LatinoSAN, será declarada de interés nacional. ¿Qué alcances va a tener? Ya fue declarada de interés nacional. Lo que permite eso es que múltiples ministerios le pongan la mayor atención a esta conferencia, entendiendo que en la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza el agua es fundamental. Y por otro lado, constituye un grupo multisectorial donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, entre otros, puedan, este comité organizador pueda cubrir todas las aristas que están alrededor de incrementar el acceso al agua de calidad a todos los peruanos. Ahora, otro tema sumamente importante es el tema del trato de las aguas residuales. Sí. Que no reciben tratamiento, ¿no es cierto? Estamos hablando de que, por ejemplo, en el Perú, en Latinoamérica, el 80% de estas aguas no reciben tratamiento. Así es. ¿Y se van directamente al mar? Así es. O a alguna otra fuente de agua, ¿no? O a quebradas en la sierra o a los ríos en la selva, etc. El gran talón de Aquiles, sobre todo en países latinoamericanos, es el tratamiento de aguas residuales, porque es un tema tecnológicamente complejo y, por otro lado, la población no valora el servicio del saneamiento. Es decir, yo valoro abrir el caño y que salga agua y, ok, estoy dispuesto a pagar el agua que recibo en el caño. Pero muchas veces no estoy dispuesto a pagar porque alguien trate o recoja las aguas residuales de la casa y les dé un tratamiento. La población se resiste a pagar por eso. Entonces, si no hay financiamiento y las tecnologías son complejas, estamos en un escenario complicado. Países mucho más avanzados que nosotros en tratamiento de aguas las circulan y las recirculan muchas veces. En Israel, por ejemplo, un metro cúbico de agua puede llegar a dar la vuelta hasta seis veces, dependiendo de los usos que se les dé. ¿Cuál es la meta? Para terminar y muy rápido, ministro, ¿cuál es la meta de Latinoazán, la cuarta conferencia Latinoazán 2016? Bueno, la meta es justamente fijar las metas. Ya hemos cumplido este año con las metas del milenio y se fijarán las metas también que vienen a futuro. Y esas metas del milenio era reducir a la mitad en el 2015 y se logró, se ha logrado. Se logró y en el Perú específicamente. Bueno, ministro, muchísimas gracias por su participación en 90 matinal. Hay que recordar que el agua y el sanamiento es un motor de la salud pública y todos debemos tener acceso. Hay un gran trabajo por hacer, no solamente de parte de esta gestión presidencial, sino también de las siguientes. Muy bien, y también incluso responsable, por supuesto. 8,39.